Dando respuesta inmediata a las peticiones del sector educativo y reiterando su compromiso con el mismo, la alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, entregó apoyos para la infraestructura en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza. Ante la necesidad de embellecer la fachada de la institución, que con el pasar de los años se ha visto deteriorada, la directora de la primaria, Esther Castañeda Muñoz, y la representante de la Sociedad de Padres de Familia, Verónica Zapata, hicieron la petición a la alcaldesa para recibir pintura, que servirá para mejorar la escuela. Usted fue a la jornada, y fue la maestra Melita y me dijo, maestra, ¿y mi pintura? No se preocupe, le dije, ya la tengo ahí, ¿sí o no? Porque ya la teníamos ahí, no habíamos podido venir a entregarla. Pero hoy nos dimos el espacio para estar aquí en su escuela y para decirle, maestra, aquí está la pintura beige y la pintura rojo óxido que nos solicitó. Para pintar la escuela, creo que va a ser por el exterior, que ya está un poquito deteriorada la pintura, y nos da mucho gusto poder contribuir como gobierno para que las escuelas estén en mejores condiciones. Se trata de 72 litros de pintura que permitirán llevar a cabo los trabajos de embellecimiento en la parte exterior del edificio que conforma esta institución educativa. Con imágenes de Edgar Marr para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.